A ver, quien lo vio, digamos, lo primero que le genera a esa persona, que después llega a asesinar, en realidad es el sufrimiento de esa persona. Y lo que vos podés ver, desde un conocimiento un poco más científico, es que en realidad sería como el modo en que se construye un asesino. Correcto. Sin entrar a espobilar la película, porque no es nuestro sentido, porque por ahí alguno todavía no la vio. Si hay características distintivas del personaje, el personaje por ahí tiene una defección que él mismo la marca, neuronal, que tiene que ver con una risa que aparece en cualquier momento de su vida. Muy característica. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la necesidad? Eso se llama síndrome pseudo-bulbar. Síndrome sería un conjunto de signos y síntomas. Y tiene que ver con una lesión a nivel cerebral. Entonces, digamos, es como una especie de incontinencia, salvando las distancias y hablando para la gente. Es como el Tourette, ¿viste que el Tourette es un síndrome que uno grita, insulta? Sí, insulta. Bueno, es así, es un tic, que no pueden controlar. Ahí en él, digamos, marcada es la risa, pero suele ser entre el llanto y la risa. Y esa sensación que da ya de ingreso a la película, hay una escena que me parece justa como para graficarlo, cuando él va en un ómnibus, se ríe y hace unas muecas a un chiquito y la madre del chiquito dice deje tranquilo a mi chico. Eso ya empieza a desnudar algo que pasa con el personaje que hablábamos, que tiene que ver con que la gente lo rechaza. A ver, nadie, entre comillas, se vuelve un asesino o llega a la locura sin que reciba un rechazo por parte de la sociedad. Digamos, porque él no estaba haciendo nada más que hacerle reír al chico. Nada, claro. Y la madre, por miedo y asustadiza, lo rechaza, le dice que no le habla al hijo. Sí, pero ¿sabés lo que es sintomático, Alejandro? Que la verdad que pase eso, nos desnuda tal cual somos, porque nosotros, por ejemplo, en la calle o en un bar, cuando viene un personaje de esto, uno freak de esto, tratamos de alejarlo. Sí, por miedo. Por ahí aceptamos a las mascotas, pero no, a los tipos de esto no, los rechazamos. Bueno, nos cuesta vincularnos a los seres humanos, nos cuesta respetar al otro. Por más que el otro, digamos, trasgreda las normas, ¿se entiende? Sí. A ver, lo que hoy es loco, hace tiempo no lo fue. O sea, la locura también tiene que ver con el espacio, el tiempo y la historia. Claro. Entonces, bueno, el tema es este, lo que se sale de lo que debería ser en el espacio-tiempo este histórico y nosotros tendemos a rechazarlo, porque no lo comprendemos, porque tenemos miedo. Por supuesto que no está bueno eso, que eso está bien, pero todo lo que nosotros le tenemos miedo o lo atacamos y tratamos de destruirlo o lo rechazamos. A ver si... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!